Hola preciosuras, bienvenidas un día más al canal. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí y por mirar los videos, por apoyarme, por dejarme los hermosos comentarios que recibo todos los días. Un beso, besazo, grandote a todas las seguidoras que tengo por Facebook, que son un montonazo. A la gente que me sigue por Instagram también, muchísimas gracias por todas las cosas que me dicen. Y bueno, nada, para hoy tengo este tutorial bastante sencillo, espero que lo pongan en práctica, es una tarjeta ecualizador. La bauticé así o la vi bautizada por ahí por YouTube de esta forma, porque tiene, yo en este caso troqué la palabra amor, y tiene este tipo de movimiento, ven, sube y bajan las letras. Lo voy a hacer con una pinzita para que lo vean mejor. Las letras se mueven hacia un lado, hacia otro, y suben y bajan. Ven, tiene este movimiento. Bueno, esta es la propuesta, espero que les guste, que les sirva para algún acontecimiento, algún evento, alguna fiesta especial, algún amor especial que quieran regalarla. Yo elegí la palabra amor, pero acá en el frente le pueden poner cualquier palabra que ustedes quieran acorde al evento que tengan y que quieran regalar. Así que bueno, vamos al tutorial, espero que les guste. Si es así, no se olviden de dejarme un like, de suscribirse al canal, y que tengan un hermoso día. Les mando un super beso. Bueno, para hacer nuestra tarjeta ecualizador, lo que vamos a necesitar, en este caso, con el modelo que yo voy a hacer, porque pueden hacerla colocando acá adelante cualquier otra palabra que a ustedes se les ocurra, ¿no? A mí se me ocurrió la palabra amor, porque por el regalo que voy a hacer, entonces elegí esa palabra. Vamos a necesitar, en este caso, una cartulina, que va a ser la cartulina base para nuestra tarjeta. Yo la corté de 17 centímetros de ancho por 24 de largo, porque es doble, va a ser, o sea, que de 17 por 12 de frente. Voy a utilizar este papel decorado, que va a ir acá en el frente, va a ser de soporte de nuestras letras móviles. Utilicé las letras de Queen Capital de Launfau, con eso corté las letritas amor, que tengo acá, y también los corazones, los corté con este troquel, que son los que van después a modo de decoración. Lo más importante de la tarjeta, ¿qué es? Ver cómo hacemos los cortes para que después las letras se deslicen. Yo acá ya tengo marcado, igual les voy a dejar todo en el video, tengo marcado lo que van a ser nuestros cortes, ¿ven? Estos sectores son los que yo tengo que cortar. Esta cartulina mide 12 centímetros, 12 con 75, y cada 2 centímetros, en estos sectores, a ver si los acerco para que lo vean, en estos espacios hay 2 centímetros. Acá hay 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Y cada uno de estos pequeños espacios que ustedes ven acá, tienen 0,75, o sea que no llegan a 1 centímetro. Todo esto yo se los dejo después ahí en el video para que ustedes la puedan realizar, porque la clave de la tarjeta realmente es los cortes que tenemos que hacer. Después la medida de la tarjeta, cada una la adapta al proyecto que tenga en mente. Lo que vamos a hacer ahora es quitar estos pedacitos. Siempre recuerden tener alguna base. Yo tengo este pedazo de corcho, tengo distintos corchos cortados de distintas formas, y bueno, depende lo que voy a cortar o lo que tengo que troquelar a mano con el cúter, bueno, yo tengo preparado este corcho para cada trabajo. Voy a sacar todos los pedacitos estos para hacerlos... Lo voy a hacer a cámara rápida para que no se haga un poco largo y después... Gracias. 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 Bueno, ya tenemos armada la parte más importante de la tarjeta y la más difícil también. Vieron que yo estuve tratando de hacer coincidir las letras, tratando de que el papel no se me doblara, como acá, recortando los sectores que ustedes vean que sobresalen, ¿sí? Acomódenlo todo el tiempo, yo los voy a seguir acomodando. Acá tengo un pedacito de papel que se me abrió, así que lo tengo que sacar. Ahora, tienen que prolijarla bien para que esto no se vea y no se note que tenemos atrás el pegamento. Ustedes acomódenlo. Lo importante es recortar las letras, ponerles... Vieron que yo le puse pegamento gordito para darle relieve y le ponemos este papel a modo de tope para que la letra no se salga. Y ahora por atrás le vamos a poner otra cartulina. Yo elegí en este caso, bueno, la misma cartulina, pero blanca, porque, ¿ven? Lo voy a poner así, de esta forma, para tapar y que me resulte el relieve de fondo y el sostén del pegamento para que no se salgan las letras. Esto hay que probarlo todo el tiempo, ¿sí? O sea, bastante tiempo, denle movimiento para que las letras se acomoden y el pegamento que tiene atrás también. No se preocupen, no se va a salir si ustedes lo pegan bien. Yo le puse pegamento universal también para que se sostenga. Así que denle bastante movimiento para que las letras después no se traben al momento de tener la tarjeta totalmente armada. Bueno, vamos a la última parte. Pegamos y prolijamos y ya hacemos el armado de la tarjeta con lo que sería nuestra base. Gracias. 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 Gracias.